¿Con qué computadora edito? Te compartiré todas las especificaciones de mi computadora con la que edito tanto foto como video. Me gustaría comentarles que cuando yo decidí armarme esta computadora fue porque quería una computadora que me durara años. Esto no significa que lo mismo que acabo de comprar ahorita me va a durar los mismos años, no. Sino que sí voy a estar cambiando elementos porque cada elemento tiene una duración de vida útil distinta. Pero ya no sería volver a hacer una inversión así de fuerte en un mismo momento, sino que ya sería por piezas que a la larga no va a ser tan de golpe. Y a su vez yo quería una computadora que no me causara problemas al editar, que no se trabara, que no tuviera que esperar horas y horas para exportar un video. O sea, en general que el flujo de trabajo pues fuera bueno. Porque la verdad es que sí suele ser un poquito desesperante cuando se traban, cuando se tardan, cuando... Bueno, todos esos aspectos yo me los quería evitar. Así que me di a la tarea de hacer mi investigación correspondiente. Fui con algunos amigos que conocían más respecto a este tema. Y a su vez, según lo que me recomendaban, lo buscaba en algunos videos para comprender un poquito más de qué era, qué función tenía cada elemento, cada componente de esta computadora. Para comprender un poquito más lo que estaba haciendo y cuál sería la mejor decisión a tomar. En ese momento les juro que entendí muchas cosas, comprendía para qué eran. Ya pasando el tiempo no tengo tan fresco esa parte como para poder decirles, esto funciona para esto, esto para esto. Porque ya no es un tema que yo esté pues teniendo en cuenta, ¿no? Y seguramente me dirán, ¿cómo nos vas a hablar de componentes de computadora cuando no recuerdas bien cómo es que funcionan? Bueno, porque yo más bien les quiero hablar respecto a qué componentes en ese momento decidí comprar y cómo me han resultado después de un año y medio aproximadamente. Y compartir mi experiencia con ustedes que también se dedican a esto de fotografía y video y tal vez animación, cómo me ha funcionado después de un año y medio. Y ya, si quieren profundizar, pueden buscar videos donde los expertos en estos temas les podrán explicar mejor para qué funciona cada uno de estos componentes. Ahora, esta computadora, como bien les menciono, la tengo tal vez un poco menos de año y medio, tal vez un año cuatro meses. Así que estos componentes en su momento eran una cosa. Ya actualmente tal vez pues la tecnología va avanzando y las especificaciones van cambiando. Sin embargo, a mí me siguen funcionando muy bien. Bien, voy a comenzar mencionándoles las dos tiendas, bueno, tres, pero dos principales donde conseguí las cosas. Una es DidiTech y la otra es CyberPuerta. La tercera pues sería Amazon, pero eso más bien fue para un complemento adicional, no tanto para armar lo que sería la computadora. Así que bueno, aquí tengo la información de todos los componentes que yo decidí comprar. También para esto, yo estuve comparando en estas dos plataformas, bueno, incluyendo también Amazon, en estas tres plataformas estuve comparando precios, disponibilidad, stock, bueno, todo eso. Ahora, estas tiendas que les menciono, DidiTech y CyberPuerta, hablo aquí en México, no sé si estas estén en otros países, desconozco, pero bueno. Bien, voy a comenzar con CyberPuerta que fue donde menos elementos compré. Aquí compré un gabinete Cooler Master, ATX Micro y ATX Mini con USB 3.0. Bueno, este gabinete en sí pues tiene un buen tamaño, no es un gabinete muy pequeño, tampoco es el más grande. Este tiene tres ventiladores de color RGB y del lado tiene su cristal para que puedas ver hacia adentro. Igual algunos elementos tienen estas lucecitas RGB que igual lo convierten en meramente vista. Y yo lo decidí comprar así con el cristal para poder ver pues lo que hay adentro. No sé, es una cuestión estética, pero ya aquí dependerá de cada uno. También aquí compré la tarjeta madre que es una Asus ATX Tube Gaming X570 Pro. Esta tiene Wi-Fi, hay algunas que no tienen Wi-Fi. No hay problema si ustedes conectan su computadora desde pues un cable Ethernet. En este caso yo sí quería tener el Wi-Fi, aunque actualmente ya opté por conectarla mediante Ethernet para tener pues mayor velocidad y que no haya tanto conflicto con el Wi-Fi. Y ahora yéndonos a la parte de Didi Tech. El procesador que tengo es un AMD Ryzen 7, 3700X, 8-core, 16-thread y 3.6 GHz. Para este XL7, un amigo que más o menos al mismo tiempo estábamos armando en nuestra computadora. Él se compró el 5, pero bueno, también revisando con otro amigo que se dedica a esto un poquito más profundo, más de animación, modelados y en general también conoce mucho de sistemas. Pues me mencionó esto, aunque tal vez para lo que mis necesidades pues podría estar sobrado. Pero bueno, en ese momento yo dije quiero que de verdad no me cause problemas. Pero bueno, el Ryzen 5 también le funcionó muy bien a mi otro amigo que hace algo similar a lo que yo hago. Digamos que sería edición de fotografía, edición de video y animaciones pues sencillas. No animaciones 4D ni modelados, sino animaciones 2D. Y también tengo una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3600 de 12 GB. Recuerdo que cuando compré esta tarjeta de video estaban agotadas y todas estaban carísimas. De verdad, muy muy caras. Esta fue una de las, digamos dentro de las caras, pero barata. Porque había otras muy baratas, pero no digamos, pues no recomendables para esto. Así que fue como la ideal. Sí, esta tenía las especificaciones buenas y a un precio pues no tan elevado. Actualmente desconozco si siguen agotadas porque en ese momento había demasiada demanda. Por ende, pues se encarecieron bastante. Fue ese momento en el que, pues pandemia, mucha gente empezó a armar sus computadoras. Estaba esto del gaming. Y le puse dos memorias RAM, cada una de 16 GB. Es decir, tengo 32 GB de memoria RAM. Un disco duro interno de 1 TB. Un SATA 3 de Seagate. Una unidad de estado sólido igual de 1 TB de ADATA de 3500 MB por segundo de escritura. Una fuente de poder Corsair RM850 modular de 850 watts. Con esta sí tuve un inconveniente cuando la compré. Venía como, se le escuchó un chi, chi, chi. Cuando la conectabas. Entonces aquí sí tuve que cambiarla, mandar, bueno, mandé evidencia. Afortunadamente no hubo ningún inconveniente. Me la cambiaron y ya esta nueva que me mandaron, todo perfecto. Claro, cuando hice el cambio me pidieron evidencia de que destruyera la otra fuente de poder. Pues para que no se vaya a prestar a que quería otra gratis y vender alguna. Entonces la tuve que destruir por completo. Y la otra me llegó muy bien. La verdad sí tenía un poquito de miedo de que me pasaran estas cosas. Porque pues no son cosas baratas. Pero afortunadamente todo se solucionó muy bien. Y ya ningún otro componente me causó algún conflicto. Y para finalizar tengo un sistema de enfriamiento líquido IO Deepcool. Está igual RGB por cuestiones nada más visuales. Lo cual si pueden ver se ve pues bastante bonito. Este sistema de enfriamiento Deepcool pude haberlo omitido. Porque ya el procesador traía uno. Este trae dos, el Deepcool trae dos ventiladores. El procesador traía uno. Y me dijeron bueno es que si ya tienes ese pues no es necesario que compres el otro. Sin embargo pues investigando dije más vale. Mejor lo compré ese y no puse el ventilador del procesador. Si no me quedé con este del Deepcool. El enfriamiento líquido que mencionaban que era bueno. Y por eso es que me fui más por ese enfriamiento líquido. Igual la fuente de poder tal vez puede que esté sobradísima. Porque así como yo compré esta de 850 watts. Y otro amigo compró una de 550 me parece. Lo cual también le quedó muy bien. Pero bueno eso ya decisión de cada quien. Les digo a lo mejor esta está un poco sobrada. No lo sé. Pero a mí me ha funcionado bastante bien. No me ha causado ningún problema. No se me ha trabado. No se ha alentado. Los videos los exporta rapidísimo. A diferencia de otras computadoras que he usado. Que pues si se han llegado a trabar. O tardar muchísimo exportando. Entonces bueno de este lado quedo yo la verdad. Muy satisfecha con la compra que hice. También compré un No Break. Es un No Break de 900 watts. Ya que mi fuente de poder es 850. Bueno pues tenía que sumar todo lo que sería la computadora. Más lo que le quisiera conectar. Como el monitor. Como mi disco duro. Como en fin otras cuestiones. Así que me compré este de 900 watts. Tal vez también está un poquito sobrado. No lo sé. Pero a mí me ha servido y me ha funcionado bastante bien. Eso sí. Esta cosa está pesadísima. Está muy muy pesada. Pero lo que me gustó es que también tiene bastantes entradas. Y están separadas. Porque a diferencia de otros que había buscado. Decían que las conexiones estaban muy pegadas. Y a veces pues no podías conectar algunas cosas juntas. Sobre todo cuando estos los enchufes pues vienen más anchos. Y de estos pues mencionaban que sí tenía una separación. Donde podías conectar todo sin problema. Y sí, así es. Yo he podido conectar todo sin ningún problema. Y también me compré un disco duro de 10 terabytes. Es un Lassie. Lassie pertenece a Seagate. Y dentro de la marca de Seagate. Digamos que Lassie es su marca pues más premium. Entonces la verdad. Yo antes hace unos 6 años trabajé con Lassies. Y en ese entonces Lassie de 1 terabyte. Eran unas cosotas así. Unos cubos enormes. Entonces ahorita este Lassie de 10 teras pues ya es súper planito. Ya la tecnología ha cambiado. Pero desde entonces a mí me gustó mucho la marca Lassie. Porque la verdad siento que da mucha confianza. Y necesito esa seguridad para poder confiarle mis archivos. Así que bueno. Quise invertirle a un Lassie. Por supuesto de aquí yo les puedo decir que hay comentarios distintos. Por ejemplo yo este lo compré de 10 teras. Hay de 8. Hay de... No sé. Hay menos. Algunos pues recomiendan que más que comprar uno de muchos teras. Mejor compres varios para poder separar la información. Y si alguno se te daña pues que no se te dañe toda tu información. Ese comentario se me hace muy acertado. La verdad creo que se los recomiendo. Yo compré este antes de escuchar esa recomendación. Así que bueno. Pues ya ni modo. Ya tengo el mío de 10 teras. Que seguramente así como ha pasado la vida. Donde antes las memorias eran de 500 megabytes y ya alcanzaba perfecto. Ahora 1 tera ya no te alcanza para mucho. Y a la larga tal vez estos 10 teras se me lleguen a ocupar por completo. Y entonces ya tendría que comprar algún otro disco duro. No lo sé. Hasta el momento no lo he llenado. Me parece que irá con la información que ya tenía previa. Más la de este año. No sé si tal vez ya esté a la mitad. Así que como pueden ver en este video no solo les estoy dando pues lo que yo he hecho. Sino también que sepan que tal vez esto está sobrado. Tal vez esto sí es necesario. Y tal vez lo debía haber hecho de otra manera. Pero bueno. Que ustedes tomen estas recomendaciones y ya puedan juzgar. Que busquen más videos al respecto. Porque yo siempre que voy a tomar decisiones como estas. Busco mucha información. Busco muchos videos. De verdad me informo porque no es fácil hacer una inversión así. Y siempre procuro que sea la mejor para mí. Así como ustedes tienen que buscar que sea la mejor para ustedes. Según sus necesidades. Pero bueno. Aún así tal vez puede ser la mejor computadora para mí. Y no será la mejor computadora para alguien más. Pero para mis necesidades. Que como ya se los he mencionado. Y se los repito. Es fotografía. Edición de fotografía. Uso Lightroom. Photoshop. Edición de video. Premiere. Da Vinci. Edición de animaciones. 2D. After Effects. Prácticamente son esos los programas los que más uso. Así que para esos. A mí me han funcionado muy muy bien. Y no tengo solamente Premiere abierto. Sino a veces tengo Photoshop Lightroom y Premiere abiertos. O After Premiere y Lightroom abiertos. En fin. Tengo varios programas abiertos a la vez. Para que se den una idea. La RAM de 32 GB me ha sido increíble. Tampoco he tenido problemas con eso. Capacidades de. Pues en la actualidad de todas las memorias. De los discos duros. Ningún problema. Eso sí. Lo que me recomendaron hacer. Es que todos los programas que vaya a instalar. Se instalen en el disco de estado sólido. Y toda la información y archivos y demás. Se instalen en el otro disco. También yo hago algo que tal vez no es lo más recomendable. Que es trabajar directamente en mi disco duro. En el ASI. Y muchos recomiendan que no. Que trabajes directamente en tu computadora. Y ya después pases los archivos. Eso únicamente lo hago con los videos de YouTube. Los de YouTube sí los trabajo directamente en la computadora. Y ya una vez que están los paso al disco duro. Eso debería de ser con todo. Pero bueno. También esto les dará una idea. De qué es lo que hago y cómo está funcionando. Estoy trabajando del disco duro. En los programas que tengo instalados en la compu. Y me han corrido bastante bien. Seguramente si yo trabajara como debe de ser. Directamente desde la computadora. Pues sería aún mejor. Ahora. Seguramente se preguntarán. ¿Cuál es la inversión de esta computadora? Bien. Es algo muy similar a una inversión de una Mac. La diferencia es la capacidad. Es que tal vez la computadora que pude armar con la misma inversión es un poco más potente que una Mac. Y tal vez una Mac con unas especificaciones similares a la que actualmente tengo. Pues sí sería mucho más la inversión. Tal vez el doble. Porque con simplemente cambiarle la RAM ya implica un costo adicional. Ahora cambiarle la memoria interna es otro costo adicional. El procesador. Ahora los M1, el M2. En fin. Sí es un costo mayor las de una Mac. No quiero compararlas porque no se comparan. Cada una tiene lo suyo. La verdad es que a mí me encanta la interfaz de Mac. Me siento muy cómoda trabajando con ellas. Sin embargo, pues por estas razones, por los motivos que ya les comentaba al inicio. Pues me incliné por armar esta computadora que ya fue Windows. Para mí fue un poquito difícil la interfaz de Windows al inicio. Pero ya igual me acostumbré. Aunque la verdad sí me sigue gustando más la de Mac. Ahora, los beneficios dentro de esta computadora, como ya les digo, es que es muy buena. Tiene muy buenas especificaciones. La desventaja es que es una computadora de escritorio. Lo cual a veces me causa un poquito de problemas. Porque a veces me gustaría tener una computadora portátil para poderla llevar y trabajar en diferentes lugares. Pero bueno, déjenme aquí sus comentarios. Si ustedes también tienen otras opiniones, pues déjenlas para que los demás puedan leerlas y seguirse nutriendo. Recuerden ser siempre respetuosos. Esta es mi opinión, mi experiencia. Que se las vengo a compartir con mucho gusto. Y nos vemos en un próximo video. Bye.